La música mexicana Angélica es hija de la primera voz del mariachi Vargas de Tecalitlán, Manuel Vargas, además de ser bisnieta de Gaspar Vargas, fundador de la agrupación de mariachi más reconocida de México. La joven demostró que su pasión por la música la lleva en la sangre y en diversas ocasiones ha mostrado su profundo agradecimiento a su familia por apoyarla en todo para trabajar arduamente y ser una de las mejores intérpretes de México. Su trayectoria ha logrado cautivar a Real Intisos como la Academia Kids de Televisión Azteca y su participación en el programa de Televisa Lo que Más Quieres. Angélica Vargas es originaria de San Antonio, Texas y de acuerdo con sus propias entrevistas, se dedica al canto de manera profesional desde los seis años e inicios de este año lanzó su primer sencillo Viva la Vida. La Bella Adolescente es una de las participantes más conocidas en los encuentros internacionales de mariachi que se realizan cada año en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tierra conocida como la cuna del género musical mexicano. Angélica Vargas suele mandar mensajes llenos de optimismo para aquellos que desean entrar al mundo de la música además de afirmar que siguen sus sueños para estar con los mejores. Con información de 1-1 o en Jalisco, el debate y el gráfico fotos de Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.